Un presupuesto a la medida del próximo gobierno podría ser posible, dice el actual mandatario estatal. El presupuesto fue hecho sin tener la información más importante que son las participaciones federales, por lo tanto tiene que ser modificado el presupuesto. Yo me sumo al trabajo que se deba llevar a cabo para modificar el presupuesto. A mí me toca ejercer solo una sexta parte y hemos dicho siempre que el presupuesto debe estar y debe recoger la visión del próximo gobierno. Lo hemos señalado siempre, así es que mi disposición es de apoyar al equipo de transición y de plantear las modificaciones que ellos decidan. Hasta ahorita hemos incorporado al presupuesto lo que ellos han pedido. ¡Gracias!